Pero que quiere la gente, quiere algo diferente Para cambiar el presente, el futuro está en el frente Que quiere, que quiere, a Maza Presidente Que quiere, que quiere, a Cachi con la gente Que quiere, que quiere, a Maza Presidente Que quiere, que quiere, a Cachi con la gente